DARKOS EN LA Cámara Muy buenas, comunidad youtube aquí, DARKOS EN LA Cámara Trayéndoles un nuevo opening box, hoy día vamos a abrir un opening box de 30 sobres de la Premium Gold 2 Estamos con alguien reconocido en la tienda, estamos con Canessa, saludos por favor Hola buenas, yo estoy en choco en la edición, estoy en choco en la bolsera y por si estoy acá ¿Te voy a abrir sobre o no? Si te voy a abrir sobre porque estoy en choco, en verdad estoy en choco Ya, toma unos cuantos aquí ¿Uno y uno? Si, uno y uno da lo mismo, ahora al mismo tiempo que sea más corto, son pocas cartas de rolla, son 5 cartas por sobre 3 gold, 2 secos por sobre ¿Qué summoner es lo que mejor puede sacar acá? La Valve al Chain Rageki Rageki Para el Twisted y allá acá en forma de carta tenemos aquí, como la Secret En este pack tenemos, un cuerpo como escudo Un cuerpo como escudo Una Run Cup Y el Templo Reyes que tiene Errata así que en mi parecer es muy mala Es un secreto acá Acá tenemos A Santa Claus A Santa Claus A Santa Claus Me gusta mucho el brillo de... De la edición De la edición De la edición Secret Siento que... Es mejor que la... La gold cuando yo jugaba harto Me gusta más, siento que han mejorado mucho el brillo de las cartas Y... Una Compulsori Y este monstruito igual es... Es bueno Se jugaba en chabal antes que... Antes que era como el boom en Japón Sufá en chabal Era muy buena esa carta Es complicado sacarte la cuando te atinan Si vos Y tiene un monstruo muy fuerte sin ningún... Si Como gratis Como gratis Como... Tengo cementerio así que te tiro un mono de 4 lucas Si aquí tenemos una de las buenas del pack Tenemos al Market Hero Yankee Para los jugadores Hero Ataca 2008 Muy buena carta para atacar directo y además busca... Del cementerio si no me equivoco Las Chain Si Muy buen carta Aquí tenemos otro ya acá class Y miren Un Blue Ice Muy bonito Tengo una pieza del prohibido Tenemos en los bracitos Y un Kart Trooper Que es... Que ahora brilla más nomás Eso es lo que pasa Tenemos... Un Blackwing Esta carta que funciona en un combo con la otra zombie Esta carta es muy buena, muy buena Una Starlight Un Book Y una carta muy útil Desde ahí me abrí el mazo nomás con esa carta Si Yo tengo que hacer cartas un poco más la playa Para que se vea cuando abrir el software Ahí Vamos con el siguiente pack Hay una carta... Creo que es... Star... Una trampa no se que hace a mi parecer Eh... Mal soporte planta a mi parecer Tenemos un Gale Tenemos una Tiramisu Ahora si brilla más que lo común que le sacaron antes Y otro Book of Moon así que... Tenemos ya dos si no me equivoco Si Dos Book of Moon Tenemos... Eso Un soporte planta horrible Para Alex Twister Me gusta la carta Es bastante interesante el efecto Si Un enemy controller Si Para sacar más gol de enemy controller Si Que le pidas como 5 Si Un teammate Una carta que... Me acuerdo que cuando jugaba antes Born Era... Encontrarla a saber imposible Si Y esta que también tiene rata Que a mi parecer... El rato es muy malo El cambio de... Sacaron muchas de rata... Malas La única... Lo único... Los únicos positivos son los del cross card Que no es tan mala Y la... El... El anillo El anillo Que el anillo en verdad es casi lo mismo solamente para evitar el empate Si es para evitar el empate Para evitar el empate Y la situación Aquí tenemos... Una Loli Una Loli Tenemos al... Al Belze 2.0 Tenemos al dragón de... Cinco cabezas Cinco cabezas Para los Porninavis Para la brilla Y tenemos un bulbo Un bulbo Muy bien Muy bien No se cuantas hasta habran salido Hasta salieron bulbos Le salió el primer bulbo con nosotros Muy bien Un Osco Que ese ya salió Y creo que eso también Eso también ya salió Un Barkeon No es malo Están dando ganas de jugar Exodia Y otro hook Vamos con dos piezas Exodia chicos Estamos por Exodia en este opening box Veamos si lo completamos Si lo conté imaginas que lo completamos Yo... Yo el I30 no lo voy a completar Ah No, me faltó una pierna ¿La derecha o la izquierda? No acuerdo Pero faltó una pierna ¿La tercera? El brazo tuve la derecha El brazo derecho tenía varios La Secret Tenemos a Jack Latas A Santa Claus Un Fulish Buria Para que los jugadores de Golden Knights puedan jugar con más brillo Para que los jugadores de Blackwing tengan más brillo Y para que los Zaydex de algunos de Satellite Knights que se cambian a Burn También tengan más y más brillo Ese es Jack Latas Tenemos esto Que no se como se llama Tenemos el Anki Muy bueno El Kal Para seguir reeditando Kal Es como en mi control esta carta Salió mucho Si, demasiado No tenemos que completar Ya pongamos Kal si viene Pero bueno Los niños básicos Siempre juegan Kal Si No, pero que en verdad Nunca hace falta un Kal En verdad Pero más Como Novatos Creo que esa tela es lo único que juega Kal ¿Cierto? Si Pero los míos que está presentando El 1 El 1 Bien Tenemos A la viuda de los Rulers Tenemos al Tarmar el Dragon Eso cuando me la tiraron en Dueling y me hicieron cagar Pero ahora no pueden porque me traen goles Tenemos a otro Blackwing Es bastante bueno a mi parecer Me gusta igual más el otro Tenemos Agors Que está a 3 ahora Tenemos un Ragex Y tenemos una pieza Exodia Creo que llevamos 3 distintas, no? Sí Creo que esto ha sido Porque esta carta prometía mucho Prometía mucho Después de la lista fue que bajó mucho de precio Sí, porque el hecho es que El combo con este monstruo Era mandar los Rulers al Cepenterio Ah Con un Wyvern Dos Rulers y un Wyvern Entonces ahí tenía el DAT o el Rage Porque lo vi como en preventa 25 dólares Y ahora está como a los 6 o 7 dólares No sé si soy yo pero... Tenés suerte hermano Vamos a ver la Secret Esta al final La Secret Pero siento que la Secret en esta por lo menos Lo que hemos abierto son malas Son malas A la Pol Porque acá tenemos un Hyperion No malo Un anillo Ese es mío, ese es mío Y la Alfa O sea Estamos hablando se supone que las no mejores Son las mejores Son las mejores Son las que valen poco A mi gusto las monías que salvan entre comillas Son el Anki Y el Dark Matter Y son baratos 4 lucas Y es lo mejorcito de la Secret Vamos a ver que no sale acá La Secret si en realidad es solo Uy un pedo más queso Y tenemos otra trampa Aquí está el Blackwing Que me gusta el Synchro Este deja ser un normal más Cuando entra en un juego P800 Igual no va a topear Blackwing No pero... Al menos es un Bullsman más Y es muy bueno Natural Beast Hay que salir a hablar con un negocio Y dicen Ahora es Blackwing Y nunca es Blackwing Natural Beast Natural Beast Mata el Meta básicamente Bot of Quality Y otra Trap Tricks Trap Hole Nightmare A mi parece una carta Trap Tricks muy buena Por favor antes de seguir Quiero que visualicen esta cosa Es como un pegato extraño Que es así Que bonito Que bonito Como para guardarlo Eso Eh... Llamato Y como siempre Las cartas que no son secretos son las mejores Llamato Un Gale Un Gale Un Gale Si vamos A sacar esto Ahora no ¿Cómo te sentís? Jugador ex jugador Bulls Aquí una otra carta de los Blackwing Esta carta me encanta Es demasiado bueno el efecto Que no es tan barata Le sacaron un soporte Que no tenía Harto soporte Tenemos un Gizarus Algo por qué bestiar y tiene que irse a 3 Porque el salió ahorita Un Trap Tricks Y un Matematico Una carta que ni da una revisión Ya que es Está entera buena Ahora hago el serie Está entera buena Como que ahora le sacamos todo Como que voy a ir con mala cueva Ahora muestralo lo que sacó Seguí eso Eso que no sé que son Y como siempre son las malas Estas son las del combo Seguí estas son las del combo Seguí una Starlight de nuevo Una Starlight Rock Un Radcap Y un 101 Que ya está como Todo referido con este Si Pero para los jugadores novato está bien Es que además Supongo que bajó el precio por el Castle ¿O no? El Castle El Castle El Castle El Castle no es la cumbia Porque nadie quiere enviar cosas al cementerio Sigo Esa es la cuestión Tenemos Un perro Un número 14 Otro Blackwing El que me gusta El que casi mueve el vaso Tenemos un Hoy Bale of the Arnex Un Rekinlin Y Bulbo Esta ha salido poco No es buena pero no ha salido poco Pero tenemos otro Bulbo El Peropero tampoco te ha salido Sí El Peropero es súper bueno El Peropero es súper bueno Estamos sacándole toda la vida aquí Para el Vesta Estoy en shock Estoy en shock con lo que hemos visto Tenemos Dos basuras No me critiquen si digo basura Que esas son basura La Brevis Anillo Y matemáticos Harto ¿También salieron harto de anillo antes? O... Ya salió cuatro Llevamos dos Y dos matemáticos Si Pero el... El gato pez El gato pez Esta... Buena Rica Eh... Un Prisma No es malo para la Brevis Lamentablemente Se fue a uno Y una de Anodea Si No es malo No es malo, no es malo Me salieron varios sobres Donde el anillo Y el Cruzcar Viro Venían en el mismo sobre Me salieron tres sobres iguales Donde venía un Cruzcar y un anillo Que nos hace un twist es paralelo Un número 41 Una de la perfección Y tenemos el combo de las Trap Tricks Brillantes aquí en Dorado Trap Tricks Mirumelio Y Trap Tricks Dinoea Esto El que estábamos buscando ahí Ahí va a aparecer en las manos de nuestro exjugador Pero Vero Cerverus Pero Vero Cerverus Pero Vero Pero Vero Este dibujo es bastante bueno Me encanta el arco que tiene esta carta Porque no se va muy buena Tu eres como muy low lane para tus cosas Pero esta buena Esta linda Me gusta ver el diseño de la carta ¿Sabes que eso? Bueno, guardo como sea pero Nunca se usaba o nunca se usaba No se sé Ya no se usaba Era... Era... Creo que cuando yo jugaba TeleData Así por ahí Hola mañera Hola mañera Te tiraste la baño encima hermano Eso es lo que queríamos Y un Devilic que no es malo y el Peropero El Peropero es buenísimo ¿Sabes como la mejor secreta y la que hizo la más poco? Está encajando... De hecho creo que está un poco menos que el Dormator Ya Tenemos otro Bloodwing Aquí tenemos una rosa Un Hyperion Otro anillo Y otro matemático Van 3-3 Estos están saliendo bastante juntos Bastantes juntos están saliendo el anillo los... Impresentes Es otro Bloodwing Este es muy bueno Seaje especial básicamente Simplemente bueno Insisto, no va a ser topiwell No, si, claro Es un Burst que falta en base Y el Mono de la Huacón de Rata Aquí ya no sirve Otro templo que es como... Templo Mira si todavía hay que sacar secretos del Sol Y prefiero las Bloodwing ¿Si? Si porque se pueden vender Si, siempre hay gente jugando a hablar Esta está saliendo también juntas Si Estas dos cartas Que es como... Ahí tenis Mira, de nuevo De nuevo juntos Dos cartas Tenemos el Anki y esto El Jagatlas Cuatro Anki El Gors Que ahora está 3 Y el Combito junto de nuevo Si pues Las dos Tractives Básicamente el engine tiene que jugar O tres de estas o dos de estas O dos dos Así que Tienen que salir bastantes Para venderlas así como en packs No, no me estés completando el que soy diametri ¿Ah? No me salió No me salió Otro Pero Pero Otro pajarito Otro Bulbo Otro matemático Y un Natural O sea Este pack me gustó Este pack sí que me gustó Está bastante bueno Encuentro que no sé si soy yo Pero salió súper bueno en los sobres Encuentro que Si, es como que es la suerte del El jugador Es un buen producto Si, es un muy buen producto O sea Tiene buenas cartas revitadas Y está saliendo arte igual O sea No sé, parece que a ti no pero Netdecker Netdecker La peor carta del server Del globo Del server Del globo Te encho que está de acá Otra pieza Otra pieza Volta la pierna Ahí al final del video Vamos a mostrarte esa exodia Y el alius Gol Alius Gol Loco Qué onda Qué pasa Como si no hubieran alius en el mundo La revitamos de nuevo Estos son los últimos sobres Si no me equivoco Si, los últimos dos Vamos a ver A ver Que sale acá La última pieza de exodia La secret Tenemos un Darkfall El tinto bulbo Te saqué 5 Y tenemos un Shade's Prince La buena la cumbia Era demasiado bueno Era demasiado bueno Era ese tipo obligatorio Contra insecto Yo saqué la carta la promesa Lo que prometía La que prometía El que quiere Bastián Un globo eyes Esa cuestión se está haciendo cada vez más delgada de tanta revisión que le hacen, loco. Sí, al principio era bacán, me acuerdo que creo que la primera revisión fue en la Legendary. Sí. Y era bacán, y ahora la chupa. Eso, y creo que no había salido. El primer domingo que no sale a nosotros. No importa cuántos años pasen. Siempre una de las semanas hay que andar a la tienda a buscar los mazos. O los mazos, los mazos. Vamos a hacer un pequeño corte, a ver qué, a ordenar un poco las cartas que tenemos acá, a ver qué nos salió. Bueno, chicos, esto es lo importante, entre comillas, de lo que sacamos de la caja, porque digo, de los sobres, por ejemplo, porque esto no es importante, pero salió poco. A mi parecer salió bastante poco en 30 sobres y algo extraño. Y el enemy también. Y el enemy salió uno en 30 sobres, lo que es muy raro. Nos faltó una pierna, nos faltó la pierna derecha de Exodia para completar la promesa que hicimos al inicio del video. A David abrió 30 sobres y no le salieron los peros, pero nosotros nos salió un 2 en 30, o sea, en 60 sobres, 2. Algo que decir es que no salió Krushkan. No, nos salió Krushkan. En los 30 que abrimos nosotros, ¿cómo salió? En los 30 que abrió el dueño de Nettdegger, sí. Me salió un 4, amigo. ¿Cuatro? Salieron 3 de este, en realidad se jugó a todo el mazo y uno del otro. Me sorprendió que no saliera más de este, que este a mi parecer es súper, súper bueno. De los Blackwing, este es como un buscador más que necesita el mazo. Pusieron a los Gale porque son los Gale, son parte del mazo. A mi lo que me parece raro, por ejemplo, es que cartas que se usan mucho, como pueden ser Matemático, Beast, Varkion, los Bulbos, los Anki. No, espérate, los Anki, los Bucks salieron harto, en cambio cartas que no se usan tanto, como puede ser el Reckling, el Cal, el Gale, el Cursor y Estable Limitado, el Enemy, las Puglies, salieron pocos. Entonces como que las cosas que son más usables salieron más que las cosas como inútiles. Entonces considero que al notar esto es buen producto comprarlo, porque se supone que en teoría te dirían salir las cartas que se están usando, no las cartas que no se están usando. Es como para que algún como novato entera a jugar. Mira, en mi opinión, las cartas secretas salen todas, son menos cartas que las Gale normales, por lo tanto abres 30 o 60 sobres, tienes casi la misma cantidad de cada una. No es como hacer el mismo con las Gale, que al ser tantas cartas, puedes tener la suerte de tener muchas de una y muy pocas de otra. Lo que me gustó del apagaje es que somos 4 Bulbos, pero ese era un túnel excelente, el formato de su juego bastante fue ideal, 4 Matemáticos, increíble, nos faltó una pieza. Y lo increíble es que nos salió un Rage X, un 101, y un Alval Chen, a mi parecer lo más caro de la caja. Y lo que uno normalmente cuando se compra varios sobres es lo que busca. También nos salieron 3 anillos, nos salieron casi todo el set de las Tramptrix con las trampas y los monstruos. Esto es para los rezagados que aún juegan. Sí, igual es positivo porque... Mata el Metal, el Natural Beast. No sé, y además... Puta... No sé si he estado más reeditado más veces, pero me acuerdo que... Siempre se acaba, siempre. Siempre, eso es complicado. Mucha gente no suelta el Beast porque sabe que siempre es usable, porque quitarle magia al rival siempre va a ser bueno. No tanto el Barqueon, que el Barqueon siempre... El coste es más accesible. Siempre hay más, pero la bestia... La magia es buena, es más. Sí, pues, considero que siempre es usable y siempre hay un mazo que si es que lo logra tener en turno 1, empieza a ser bueno y usable. Entonces es una carta que siempre va a ser necesaria tenerla en la carpeta o en la caja de cartas. A mi parecer, esta carta es increíblemente buena y a mi parecer tiene que llevar 2 al mazo. Yo lo probé en Licewood y era súper buena porque... Lo pide ahí roba tanto. Porque no, mira, bluffé y un Raikko. Puedes bluffé y un Raikko y se te sale. Sí. Después te sirve para defenderte, te sirve para sacarte monos molestos. Si lo humilláis no es una carta que necesitas tenerla en la mano. Y tampoco es mala si la tenías en la mano porque pudiste bluffearla o... Además defiende bastante bien y es... Es buena la carta. Sí, es muy buena. Si hubiera sido Light o Dark, tampoco hubiera sido la raja. Sí, porque esta carta... La razón de que se atira es para tirar a Chequinaga en los Chador. Esa es la razón de esta carta. Es muy fácil tirar en el Chador para el cementerio. Además, hace pensar a otro amigo que quiere mostrar atacar. Además, la Chequinaga genera demasiada precios. La Winda demasiada presión. Y ahora le metí el Chador de agua que iba a salir que va a generar mucha más presión. Y eso es como dejar para el pico tu contrincante. Pero chicos, esto es lo importante de la caja. Aquí tenemos... Mantente Chaya. O sea, no Chaya, pero... No Chaya, sí. Igual es carta usada. Buen Chiel. No importante. Tu opinión final sobre las cartas que salieron y el producto en general. A mí me gustó el producto en comparación a la otra Call Series. Yo vi cuando jugaba harto más, me acuerdo que las Call Series eran buenas, pero las cartas buenas salían muy poco. Me acuerdo del Black Luster, cartas que... Puta, la Chaya era Chaya. Era algo que no... Que iba a decidir directamente a la caja que no iba a llevar más. Bueno, recordemos que antes de cada Call Series solamente traía tres cartas brillantes. Sí, sí, sí. Y muchas comunes. Y costaban más caros que las que ven ahora. Sí, pues entonces... Esto es muy positivo porque la Chaya de esta cuestión igual es usable. O sea, por ejemplo, tenemos un Alius, es vendible. No es algo que vaya a tener para siempre en la caja que no vaya a usar y vaya a terminar regalándole a tus hermanos chicos para que jueguen un rato. Perfecto. Matías, palabras finales sobre la edición o las cartas que salieron. Fedechok también. Fedechok. Es bastante bueno el catastro de cartas, por así decirlo. Ya que salió en la Alba el Chain, una carta que se aumentó bastante por el Volcani cuando topió, dijo, no topió, que yo invicto X0 en un WC, no me acuerdo, en un regional. Y me gustó bastante las cartas que salieron. O sea, salió de todo. Salió de todo y útil para todo. Sí. Eso, salió de todo. De todo lo que podía ir como... Siento que, además de la Cruz Card, no hubo ninguna carta que se extrañara. No, ninguna. Que se extrañara. No hubo ninguna carta que dijiste, puta, ¿por qué no me salió tal carta? La primera pierna de Exoia. La pierna de Exoia. La pierna de Exoia yo la extrañé. Solo para la promesa. Para la promesa. Para la promesa. Para el Pacwean. Siento que lo que haremos nosotros, exceptuando la Cruz Card, no sentí que faltara nada de la edición. Para finalizar. Matías, ¿qué mazo va a ganar el Nacional de Chile? ¿Qué mazo va a ganar el Nacional de Chile? Yo creo que está entre Necroz y Chadol. Porque los jugadores de Chadol van a estar como enfermos buscando a Nomalike, que es el Chadol de agua, que viene en la edición, justo previo al Nacional. Entonces, el que logre conseguir es Chadol. Si no, contra Necroz el match se vuelve complicadísimo. Jugando de encoseca para evitarse el eclipse. Y tirando lo que es el monstruo. Así que a mi parecer va a estar complicado. Obviamente me puedo equivocar. Si se me equivoco me lo van a sacar en cara. Lo desconozco a ustedes suscriptores. Los conozco. Así que eso. Además que el mazo se puede jugar con manos. Ya que como la Nomalike es de agua y pide un ultra agua, puede jugar mano de hielo. Y puede jugar también la fusión de fuego. Así que puede jugar la mano de fuego. Se vuelve un mazo control bastante molesto a mi parecer. Muy bien. Yo me la juego por Burn and Ice. Si, también es muy buena opción. Burn and Ice o algo extraño. Te apuesto que va a llegar el típico persona. Que nadie no va a poder ganar en contra. O una persona buena que va a usar un mazo. Que va a ser en contra de algo. O va a tener la carta text. Como fue digamos la Vanity Fiend. Creo que se llama. El Continental. El Majestic Fiend. Va a aparecer alguien que. Puta. Va a pensar antes. Y va a tirar una carta. Que tal vez no sea un mazo meta. Pero la carta va a ser en contra de meta. El año pasado un Dark World Diego segundo o no? No, quedó en el top. ¿Quedó en el top? Quedó en el top. El segundo fue un Madolche. El de Octo Xperia. Sí. Pero eso yo considero que si no Burning Ice. Puta me la jugaría por un. Igual estamos en Chile. Burning Ice. Sí. Me la jugaría por un mazo extraño. Con algo. Teche. Bueno. Eso ha sido todo. Recuerden comentar, suscribirse y darle like al video. Esta es la nueva Virnes de hoy. Chicas. Así que nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!